hola a todos qué tal estáis bienvenidos a un nuevo capítulo de cities skyline preciosas o sea preciosos anuncios y esta vista de la autopista también brutal pues venga estáis listos vamos al lío hoy espero que se esté gustando mucho yo creo que la ciudad poco a poco va quedando va quedando bien ojo un tren y se para no me lo puedo creer a que es que hemos llegado a la capital digo dios mío digo empezamos el capital ya se ha roto esto bien nos dejan comprar no nos dejan comprar no venga y esto de invierno el cine ya lo hemos puesto y aquí muchas cosas pues venga vamos vamos al lío jolín que viene empezar así eso me parece impresionante lo primero de todo ya veréis que dijo cristian que había como un edificio de la opresión en algún sitio fuera aquí a ver a ver si lo vemos que se pueda desbloquear para ponerlo aquí en la zona de esta de rusia no este no es a ver no aquí esto era turismo y acción no recinto para festivales que bueno que eso ya lo podemos ver claro que a lo mejor no tenemos desbloqueado hay que también puede ser no eso ya lo tenemos puesto a ver torre de transporte no centro comercial del ahorro no no está es la iglesia esta a vosotros os suena lo de la torre esta de la opresión ojo yo juzgado este que hay que tener una tasa de criminalidad superior o sea eso para eso hay que hacerlo bastante mal no para que salga nada las que negocios nada eso son las gasolineras estas que tenemos centro científico no disposiciones no torre de interés alto no esto no me interesa esto está chulo esperamos acordarnos y en el 6 no que está la la catedral de esta el estadio los pulmones de la ciudad bueno no sé dónde está pero ya vamos a poner el pirulí uy uy esto es muy grande vamos a esperar vamos a esperar que a lo mejor me viene bien para ahí entonces de momento para aquí vamos a quitar aquí hasta que encontremos eso que descarga unas banderas como de rusia mira mira ojo eh parece que estamos entrando en una república soviética madre mía de locos no molaría luego poner todo aquí tata tata no no pero así ya está bien no hay una pequeñita delante qué tal que da bienvenidos a rusia bueno es una declaración de intenciones de lo que te puedes encontrar aquí dentro pero hoy amigos hoy me apetece más urbanizar todo esto que tenemos aquí así que vamos allá esto lo vamos a hacer sencillito de 12 aquí y ahora acceso a autovía enlace de autopista no quieres a ver no vale vamos a hacer a ver cómo lo podemos hacer en curva no en principio así igual lo que pasa que ahora no no he medido no sé cuánto me diría pero bueno a ver mona mí no me lo gastan así porque es que es un poco liada sabes no incluso queda mejor así que no este ha sido desde aquí ahí no sé si es muy precipitado pero bueno que tenemos prisa amigo que tenemos bastante prisa bueno yo de momento lo vamos a dejar solo con un acceso me veo que aquí esto se colapsa en bebés pero bueno es algo rapidito y ahora trázame una avenida así precioso y magnífico ah no un poco más a ver así mantengamos la mantengamos la forma ojo porque aquí solo deja coger el o sea se queda por uno por un pelín bueno oye pues así hasta aquí y vamos a ver deberíamos hacer lo mismo es que no sé cómo hacerlo sinceramente si os digo la verdad no se me ocurre cómo hacerlo jolín que manía con hacerlo de uno en serio no, ahora no deja a ver vamos a borrar allí a ver si podemos no, lo que tenemos que hacer es tirarlo de aquí pero tampoco quiero tirar hasta donde deja que quede más o menos bien hasta aquí pues nada oye así te quedas luego ya pensaremos allí cómo lo hacemos vale vamos a traer los servicios seguimos teniendo aquí cañerías antiguas del del vaciado ¿os acordáis? qué poca más gloriosa a ver que no quiero hacer aquí ninguna de estas gordísimas vale pues hala échame una cañería yo creo que a lo mejor será echarlo desde aquí ¿verdad? algo tal que así madre mía debéis estar diciendo pues esto es más de lo mismo esperar hombre esperar que a lo mejor siempre viene al final hombre hacerme caso vale la cosa es ¿les pongo un parquecillo o no? mira mira porque entra aquí uno justo y entonces ya veréis tengo buscado aquí unos servicios muy chulos es que esta zona la quería hacer tipo como Nueva York ¿sabéis? lo que no sé si es más Manhattan bueno Manhattan yo creo que no o sea si es más tipo Queens el Bronx entonces ya veréis he buscado estos estos edificios ahí espera bueno vamos a colocar alguno ok a ver bueno son todos de jolín ahora que hay de alta y de baja no partidies comercial bueno haremos una zona de bueno en principio lo haremos todo de alta sí ahora lo haremos todo de alta la cosa a ver cómo podemos hacer esto mira desde aquí aquí lo hagamos mira ala queda un poco mal pero bueno oh que ha crecido el zoo perfecto entonces vamos a ver no claro en el principio tiene que ser todo de alta densidad vamos a urbanizar esto primero entonces a ver antes de que aquí vamos a pararlo porque no quiero que empiece aquí a construir como un loco a ver residencial de alta densidad mira aquí de momento cuatro uno a ver uno dos es que ahí se ha puesto a construir y yo la he liado ¿verdad? con lo fácil que es contar que no pues uno dos tres y cuatro vale ¿cuál hay más de alta? esto es comercial que no comercial de baja no comercial de alta no hombre no dame edificios de alta eso es de este tipo estos a ver vale decirme si os gusta más así si queréis que los alternemos ¿sabes? aquí los vamos a alternar ¿hay alguno más? a ver mira genial ¡ah! que es hueco por dentro no fastidies aquí vamos a poner uno al libre albedrío un poco ¿hay alguno más? sí bueno este es la esquina ¿cuál hay más? mira este aquí en medio lo ha tocado ahí venga tú 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 a ver ¿alguna más por aquí? no pues a ver de alta densidad quedaba este esencial ¿no? sí ah que sobra uno pues mira aquí va a quedar huequecillo para que se ponga de tipo cemento la cosa aquí en este bloque en este de tres no sé qué ah no en este de tres lo hubiera quedado pegado ¿verdad? vamos a probar que no creo que deje tirar la calle hasta el fondo ¡ah! no no deja mmm qué historias qué historias para no dormir pues mira irán de baja densidad y ya está entonces a ver hombre no ponte aquí pegado a ver ajusta ajusta ¡ya! no venga venga buen hombre a ver ahora dos de estos otros de estos uno de este otro alto y nos pasa lo mismo de antes que no hay de 3x3 ¿no? sí pero comercial bueno pues mira te voy a poner en esa esquina de comercial de alta densidad va a quedar así un poco mezclado pero bueno a ver ¿cuál era? este no este no ahí vale y aquí tres cuartas partes de lo mismo ¿no? este es baja ¿no? a ver tú le vamos a dejar hueco a este otra vez este ahora este ahora este y volvemos a lo mismo de antes pues nada oye no a ver así que aquí te voy a quitar mira lo voy a quitar los dos ponemos cemento y ya está ¿no? listo pues ahora venga tú a ver cuál hay más este que lo hemos puesto como 20 veces ¿no? este este toma toma jeroma pastilla de goma vale y en principio ahí no no podrá edificar ¿no? entiendo y aquí vamos a poner edificios altos y yo creo que tienda a ver y unas pocas tiendas vale ahora vamos a poner unas tiendas de alta densidad a ver cuántas nos caben es esta y esta ¿no? comercial baja no comercial alta pues mira oye le vamos a poner de baja aquí para que nos ponga dos de esos a ver cómo queda ¿no? quedará bien ¿no? comercial de baja densidad es que esto casualmente sí que es de 3 o también es casualidad ¿no? o sea es que manera de tocar las narices vale a ver cómo queda la rabia aquí a ver cómo qué hacemos es que no entra por un pelo ¿eh? por un pelo y medio no entra hola 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 oye pero me estará construyendo lo que yo quiero ¿no? o sea que que si no de la china sí yo creo que sí así sucio gris ¿no? a ver que vosotros no tenéis aquí zona vosotros no bueno no sé ¿qué vais a ser vosotros? a ver así montaña es gustosa no me no ¿qué le ponemos? ¿cómo lo llamamos? oye os lo dejo para vosotros de momento vamos a ponerle yy 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 leyes a ver vamos a ver prohibición de mascotas sí aquí no se puede tener mascotas oye que está todo el mundo muy apiñado vale adiós a la escuela aquí no veis nadie a la escuela pues no sé no sé ¿qué ponemos? feria del libro a la vez que tiene el otro no eso no Aquí sí Oye, ya que les hacemos esa faena Vale, entusiasta el pequeño negocio, sí Uy, no están desapareciendo edificios, ¿no? Ahora lo miraremos bien Bueno, oye, sindicato, ¿no? Sí, 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 sí Aquí el sindicato, lo que no sabemos Si es el del crimen o cuál es Pero aquí el sindicato está aquí, ¿eh? Ya nos ha desaparecido una casa, ¿no? Esta de aquí Y esta también Me gustaría saber por qué Bueno, queda muy mal Si no por quitarlo, ¿no? Sí, esta sí, esta queda fatal Esta queda fatal porque es la de la esquina Así Mira Así Yo creo que la he quitado porque os acordáis de ese hueco que ha quedado allí En medio Yo creo que es por eso Ostras, tú, mira Ah, lo que pasa es que no nos puede encajar ahí nada O sea, que ¿cómo lo podemos hacer para que encaje? Oye, ¿cuánta gente vive aquí? Ostras, pues vive un montón, ¿eh? 886 Y espérate Que hay que seguir llenando aquí Ah, la lástima me da esto, ¿eh? Pues nada, yo creo que ahí Vamos a tirar la carretera hasta aquí, hasta el final Hasta donde podamos Vamos a tirar la carretera hasta el final Y vamos a poner un paseo o algo Porque es que no No cabe nada No cabe ninguna casa Ostras, pero A saber aquí ¿Por qué? ¿Qué, qué, 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 qué historia? No me deja hacerlo Vete tú a saber Vale Pues nada, caminillo del parque, ¿no? Ostras, oye, pues podemos hacer hasta ahí A ver ¿Qué tal anarquía? Anarquía Anarquía Oye, mira Oh, sí, sí Esto está rotísimo Yo no sé qué ha pasado aquí A saber por qué cosa Bueno, pues aquí habrá alguna set No me digas cuál Pero algo irá Qué chulo, ¿no? A ver A ver, quieto Tú Quiero ver a ver cómo se ve Esta zona Qué deprimente, ¿no? Ala, oye Pues ha durado poco el viaje Sobre todo que no se cambien No quiero que se cambien por Por esto, precisamente No Muy mal Que no quiero que te cambies A ver Vamos a poner pausa un segundo A ver, ¿esta es la de La de alta densidad? Sí A ver, ¿qué hemos hecho? Aquí, aquí A ver Claro, aquí me imagino Vamos a No tendré que ir Uno por uno, ¿no? Haciendo esto Al menos para que no se cambien Los Los que sean los estos Otro que se está quitando Oye, qué rabia, ¿eh? A ver, a ver, a ver No, no, ¿eh? Ni se os ocurra No Esto no, hombre, ¿no? Sí Quiero derroir ese edificio histórico Esto es de alta A ver Es que me gustaría Que no se pudieran Reformar, ¿sabéis? Esto si sabéis cómo Por favor, decírmelo Porque, ¿ves? Aquí ya se nos ha cambiado Es que se nos van cambiando Las casas ¿Y aquí qué os pasa? Que es muy bajo Bueno, pues os aguantáis Que la vida aquí es dura Para todos Uy, no, mira He pensado que podemos poner Esa que había de baja densidad ¿Verdad? La cosa Lo paramos un segundo Porque si no No va a empezar aquí Uy, este parece difícil Este ahora lo ponemos Espera Mira, perfecto Toma, toma, toma Eso sí El ruido que van a tener En la autopista Esta gente No duerme Esta gente no duerme Te lo digo yo Vamos a echar otra calle Por aquí Y alta densidad Para nuestros amigos Mira, al menos Aquí Baja ¿No? Para hacer esto de tres Y ahora haremos aquí La alta Lo paramos un segundo ¿Vale? A ver A ver Ahora Aquí y aquí Aquí y aquí Así Antes me la ha cambiado A ver Vamos a ir poniendo Una de cada Y la historia de siempre Oye, pues mira El hueco para Bajar la basura O para lo que sea Agua tienen Sí ¿Qué tal van Montañas gustosa? Toma Oye ¿Que estas casas todas Tienen árboles o qué? O sea Que se están poniendo ahí Se están poniendo ahí Los árboles Pues hala Seguimos un poco más Venga Mira, hasta aquí Y aquí Que es de cuatro Oye No podía quedar Mejor Pues aquí Más casas Venga No Con nombre No A ver Espera Que vamos a dejar ahí Bueno Si nos deja A ver A ver Buen amigo Toma Venga Más edificios Más Más Dame más Aquí lo mismo De siempre No nos da Para acabar Qué cosas Oye Y este Que era más tocho Este Este también Lo podemos poner ¿Este qué es? Vamos a poner aquí Es que este No sé si necesita Si es parque No es parque ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué es? O sea ¿Tú qué eres? A ver Explícate Y Avenida Morgan Oye No podría ser mejor Bueno Como os podéis imaginar En el próximo episodio Aquí era una estación De estas elevadas ¿No? Vamos Le pega Y aquí casitas ¿No? Era de tres ¿No? Sí Qué lástima Se nos van a quedar ahí Un par pendientes Para que nadie se ponga a construir ahí Toma 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 Y aquí Pues oye Mira Les van a ir Nuestro árbol típico ¿No? De la ciudad La secuoya Esto Esto es un clásico Mira ¡Hala! O sea Esto para nosotros Es un clásico Vale No se ha desmadrao esto mucho ¿No? Bueno Yo creo que aquí No Sí Sí La fotaca De turno Y nada Habrá que hacerles una línea de autobús A esta gente ¿O qué? Vamos a hacer una línea de autobús Para que puedan ir al centro A ver Bueno Hay que empezarla aquí Obviamente Esta va a ser directa ¿No? Es que si no hay un follón aquí A ver A ver Amigo Vale Mira Vamos a venir de aquí Eso Vienes aquí 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 Mira De momento Aquí Luego ya veremos Cómo la apañamos Porque como habrá que hacer la estación Y todo eso ¡Hala! Y vuelves Toma Línea de autobús 8 Esta sí que es sencilla ¿Eh? Esta solo es para comunicar Pues el El nuevo barrio A ver Vosotros aún no os habéis ido Que os teníais que haber ido Hace un siglo Hombre Toma ¡Hala! Venga Obra recogida Esos ya están Que se van Aquí tiene que haber una criminalidad descomunal ¿No? Bueno, espero que sí Porque de hecho lo único que van a tener Yo creo que son los bomberos A ver ¿Hay alguna chula? ¿Esta la clásica? No A mí me gusta esta Mira Ahí va a ir Oye Ni habiéndolo pensado mejor No se hubiera entrado ¡Hala! Mira, fuego sí Vale Pues venga, vamos a urbanizar Vamos a dar la vuelta Porque es que no veo ni torta Aquí cómo está la cosa Pues bueno Da igual Lo paro, ¿eh? Que es que no quiero que se me vaya esto de De madre No ¡Ay! ¡Ah! No No, no Seguimos el orden, ¿no? Sí Es que quería poner uno Aquí Pues mira He tocado ahí Y aquí así Vale Ese que tiene el bloque en medio No lo pongo, ¿eh? Porque es que es un Es un lío, macho Este 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 Oye, estamos trayendo mucha gente a la ciudad, ¿no? Oye, si pongo aquí unas oficinas, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa A ver qué oficinas sale ahí A ver cuánta gente tenemos viviendo ya aquí en Montañas Gustosa Y 712 Fijaos que lo que necesitamos era gente, ¿eh? Clarísimamente, ¿eh? Ha sido llegar Y venga, venga, venga Casas, casas, casas Y aquí vamos a poner tiendas de baja densidad Lo que no sé si hacer De cuatro Si no Quedará muy mal A ver Para poner Estas de baja A ver Y sobre todo Ponerles lo del edificio histórico Que si no Me la lían Vamos, confío que así Si alguien sabe una opción Para que no se vaya esto de madre Que me lo ponga ¿Les dejamos cemento aquí? Vamos, ni de broma Ah, no, que son las oficinas Espera, espera A ver si sale algo Ah, pero sí Hay que pintar de De cemento Porque veo por ahí huequecillos Como aquí Así Algún hueco que se haya quedado Por ahí en medio Ahora, sí Aquí no A ver si vemos que esto se peta Demasía Pues ya Bueno, haremos otra como esta Idéntica, eh Aquí delante Aquí delante Quede con la estación Queda chulo, eh A ver Un coche, por favor Que quiero ver cómo queda Este vendrá para aquí, ¿no? Sí A ver Está yendo a su casa, eh Oh, qué estilo, ¿no? Qué neuyorkino Mira la parada del bus ¿Lo habéis visto? Algún día tendremos que hacer el metro, eh No sé cuándo Pero lo haremos A ver ¿Dónde vive este buen señor? ¿En las pequeñas vive? ¿O no? Bueno, no lo sé No sé ¿De qué se ha parado aquí? Uh, hay tráfico, eh ¿Qué tal se ve desde aquí? A ver Que vosotros esto Ya está finiquitado hace días A ver si empiezas aquí a recoger, eh Las ha cambiado, ¿verdad? ¿Pero por qué las ha cambiado? Es que no lo entiendo Debe tener por lo que sea A ver A ver, que no digo que quede mal, eh Pero es que claro Quiero que me conserve el otro Ha debido subir tanto de De esto Pues mira que os quito El parque de bomberos, eh Que os lo quito Vamos Que os lo quito Y me quedo tan ancho Qué rabia de verdad A ver Bueno, me he llevado otra Porque es todo Mira, y este también Pues a ver Vamos a poner edificios Y los vamos a bloquear A ver Bloquéamelo, eh Que no lo toquen sobre todo Bueno, pero esto tiene que haber Otra manera, ¿no? Para que no los toquen, ¿no? Ostras, este es muy grande Pues aquí vamos a poner altos A ver si así no lo tocan Vamos dándole aquí Hola, mira toda la gente que ha venido Hola, 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 hola A tantos los hemos echado Tantos los hemos echado a la calle A ver Mientras vamos Oye, vamos a poner lo nuevo del zoo, ¿no? Me he quedado con las ganas A ver El zoo A ver, que se había desbloqueado He leído algo de Bueno, pues ¿Qué es? A ver Uy, el acuario sí Ostras, tío Pues es que no cabe A ver Esto es más pequeñito Vale, a ver Espera, déjame mirar Mira, aquí lo de los peces Ah, que necesitamos una costa ¿En serio? Uy, elefants Elefants No caben A ver Ah, sí, sí, sí ¡Toma! Y hay que buscar de los flamencos Que no sé dónde lo ponemos Aquí Espacio de ocupado Es que hay una cuesta inmensa Debe ser por eso Aquí nada Bueno, ahora lo miramos A ver Mira ¡Qué bonitos! Oye, pues ha entrado Vamos, eh Justo no lo siguiente Ah, mira Aquí podemos poner Los flamencos Aquí Hacia el Eso es lo de los reptiles ¿No? Vayan de flamenco Vale Vale Vale, pero no me gusta Vale, eso ya hay que unirlo Bueno, así Nos quedamos de momento Con los elefantes Madre mía Estamos pastadísimos Aquí no sabemos Qué va aquí Yo creo que tiene La alta densidad Mira Y si te caben aquí Unas oficinas Me las pones Agüita tenéis Agüita para el body Sí Agüita para el body Tiene Vale Algún problema Que se vea por aquí A ver Vamos a mirar los cementerios Aquí huy los cementerios A ver Vosotros ¿Cómo vais? Vaciado Vaciado ¿Y tú? Vale Lo que hace días Que no miramos Las granjas del señor Caprass Y todo eso Pero bueno Eso será para otro episodio Oye Queda Queda curioso ¿No? Oye ¿Cómo lo veis? Aquí también hay que pensar algo Sigue allí vacío Porque no sabemos para qué Aquí también Bueno Aquí es que Aquí en este trozo Tenemos que hacer una Obra en condiciones ¿Qué tal van los edificios rusos? Muy chulo Sí señor Hombre Ahora se ve como un mamotreto Ahí pegado ¿No? Es como Que esto no pega ni con cola Que arreglar este trozo Como supongo Cuando esté lleno Ya quedará bien Y aquí también Hay que Nada gente Oye Espero que os esté gustando mucho Suscribiros Darle a like Y nos vemos en el próximo episodio Chao ¿Qué tal van los edificios rusos? ¿Qué tal van los edificios rusos?